Hoy supuestamente el sindicato del INFO sale a protestar, sale una manifestación y según lo que he escuchado, tal vez tú nos puedes aclarar mejor y aclararle a la audiencia también, llegaron colectivos de libres que no pertenecen o no son de INFO a querer, no sé si a detener esta marcha que tenía el sindicato y terminó en un medio zafarrancho ahí. Y al final es un desorden que nadie sabe para dónde se tuvo que agarrar este camino, si se tomó las medidas correctas, si no se tomaron las medidas correctas. Y según dicen, no me consta, la policía estaba ahí, pero no hizo absolutamente nada más que observar. Y esos colectivos del libre llegaron a empellar y logré ver a un policía, a un miembro de la Policía Nacional que rodó en el suelo y luego se trató de incorporar. Y yo digo, ya no hay respeto a la autoridad policial. También escuchaba que hay algunas acusaciones del actor director del INFO contra algunos dirigentes del sindicato y parece que por ahí viene el cisma. Que se denunciaba, el abogado Freddy Serrato, que manifestaba en algunas emisoras radiales, que algunos miembros del sindicato, supuestamente, no nos consta, manipulaban a los afiliados al sindicato para que realizaran protestas. De los contrarios, como que los coaccionaban de que si no lo hacían, pues no recibirían los aumentos que están en la contratación, en el contrato colectivo. Sí llama la atención que cada vez que algo, porque llegaron los manifestantes de estos colectivos del libre y en sus consignas gritaban de que INFO está lleno de mapaches, de lleno de nacionalistas. La pregunta es que este tipo de persecución, al final, en todos los gobiernos trabajan de todos los partidos políticos en las instancias gubernamentales.